y cota que gusto estás con el calorcito mi 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 hola gente que no he dicho nada estamos aquí con las calorías en la calle porque aquí ya como puse yo el aislante se nota que estamos más tranquilos estamos cocidos en la calle a ver este año como lo paso de momento aquí estamos con 24 y medio a ver si lo enfoca, lo quiero enfocar, ahí giramos para acá con las dos marías hola Pepi está ya cambiando en pluma también en una también mirad, a ver si se puede ver si se deja ver, claro que eso ves muy bien ahí se ve en el kiki si está quieto en un momento lo veis giramos las cascarillas a ver si mi dedo puntero láser este técnico por aquí en la cresta y encima ha habido un ruido fuerte pues ya nada os decía, se ve una especie de cascarilla que es lo que protege a la pluma a ver si se puede ver veis ahí en las plumas que las tiene un poco rarillas en el kiki pues es una cascarilla de piel y eso es lo que protege a la pluma para que salga así que están ahora con el cambio de ropa ya se están preparando para el calorcito aquí las marías eh, pipiolón también estás cambiando tú de pluma a pipiolo se le ve atrás a ver, puntero láser mi dedo ahí a pipiolo lo tiene de arriba que se le ve aquello blanco a la mitad de kiki eso es la cascarilla que es un tubito que ve de piel y ahí acá a ver, que vamos a perceberlo también y ahí acá, no si nos mira así mirad, a pipiolo mirad, ahí se le ve perfectamente el tubito ¿lo veis? le parece la pluma cuando ya la pluma está fuerte pues se rompe ese tubito de piel y se le ve la pluma normal ¿ves cómo tenéis ahí lo que os estoy diciendo? pues eso, es el cambio de pluma de papote el pipiolo libre de todas así que nada una cosa más que os quería enseñar así que con esto y un bizcocho hasta todo el rato que ya hemos un día hoy un poco cansado qué chiquitín eso, madre mía estupituzos bueno gente que eso, que os cuidéis que os paséis muy bien que disfrutéis este puente los que lo tengáis y nada nos vemos en el próximo vídeo un grandísimo abrazo ya sabéis, cuidaros pasadlo muy bien y muchas gracias a los que os habéis suscrito poco a poco vamos creciendo gente poco a poco así que nada hasta la próxima miradís que monos y parecen ahí que están para una foto y posando todos que es un vídeo nenes no es una foto chao chau